Lo que necesito de esto es que se publique, que todo el mundo sepa lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque la Intendencia no quiere hacer nada. En 2016, dos veces por año, inicié este trámite, que lo tiene el Intendente, lo tiene el Consejo Deliberante, y solamente he tenido respuesta de Vialidad Nacional. Ayer estuve entregando las notas en Intendencia, el Consejo Deliberante y Bahía Blanca en la delegación de Vialidad Nacional. Y cuando estuve reunido con el presidente del Consejo, el señor Aramayo, me dice que por el tema de la pandemia no hicieron nada. Yo en el periodo de la pandemia conseguí el RAP, que hace un año que está acá en el municipio y no ha sido colocado, que me lo donó la gente de Vialidad Nacional, para Las Garitas y para el puesto policial. Todavía no fue colocado. Yo por teléfono hice la conexión y estuve reunido hace dos semanas con gente de Vialidad Nacional en este lugar, volviendo a reiniciar el trámite del trabajo. Por eso, en la nota que le entregue al Intendente y al Consejo, les pido, por favor, que colaboren para que esto se termine, para que se cumpla y saquemos este problema de seguridad vial, que no lo digo yo, lo dice Vialidad Nacional en las notas que me entregó a mí y que yo las difundí y las tiene también el Consejo. No sé qué más hacer, no sé qué esta gente, qué es lo que no entiende. No tienen ganas de hacer el trabajo, díganme y bueno, veré cómo lo hago. Pero trato de difundirlo para que la gente sepa que esto no se está haciendo, no porque Vialidad no quiere, sino porque el municipio no quiere. Ahí está el problema. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Principalmente hay tres focos de peligro. El puesto policial, donde estamos parados ahora, que es la salida de la planta de gas y la salida de los micros por la calle Darkwood. Lo que se tiene que hacer acá detrás mío es una dársena grande para que entren y salgan los vehículos o sacar los camiones que salen por este lugar que no están autorizados por Vialidad Nacional. Esto, repito, no lo digo yo, lo dice Vialidad Nacional en nota escrita. Este trámite ahora lo va a iniciar Vialidad Nacional, que ya se comprometió a hacer un montón de cosas que vamos a ver si después el municipio le puede colaborar para poder iniciar esto. Los camiones no deben salir por acá. El puesto policial no tiene luz, no tiene una dársena de entrada a Villaria que no se cumple. Hay muchos baches en la ruta a la altura del puesto policial que incomodan y perjudican a la gente que hace el control. Y sobre Darwin, el micro sale con mucho peligro porque ahí se juntan micro de la línea 319, el micro interno. Hay dos paradas, una enfrente de Darwin, la otra sobre la mano de la villa. Y muchos vehículos que van y vienen todo el día. Y acá detrás mío justo está la parada de micro, está la entrada de los camiones. Bueno, la verdad que es un peligro constante, no de ahora. Ahora, repito otra vez de vuelta lo que dije varias veces, 11.000 vehículos diarios pasan por esta ruta y ahora comenzó, como se liberó la pandemia, comenzó otra vez el tránsito en esta ruta. Es muy peligrosa, eso es lo que a veces la gente no entiende. Bueno, esto entonces ha entregado nota a Consejo Deliberante y a Intendencia. ¿Y usted hasta cuándo va a esperar a ver si tiene respuesta? Nosotros tenemos que tener una reunión con la gente de Vialidad Nacional, que la van a hacer esta semana o la semana que viene. Se va a pedir la concurrencia de la gente de la Intendencia de Punta Alta, del puesto policial, de todos los que quieran participar. Yo le dije al presidente del Consejo que quiera un nombre de cada partido para que se involucren en esto y que ellos hagan. Pero la contestación de muchos de los partidos de la oposición es que el que debe decidir y hacer es la Intendencia, es el Intendente Ucet, debe decidir que esto se realice, no hay otra, o sea, es un tema político. La gente me escucha en el Consejo, me atiende, pero ellos no están, no tienen cómo autorizar para hacer las obras. Y de todo esto, que se debe entender bien, el municipio no paga nada, todo lo paga Vialidad Nacional. A ver, no, no lo entiendo por qué no lo quieren hacer. Ya se hubiera hecho cerrarse este trabajo, pero bueno, la verdad no entiendo, no entiendo por qué el municipio no quiere hacer este trabajo acá, con costo prácticamente cero para el municipio y todo el resto lo va a tener que, o lo hace como hizo la ampliación de la banquina que salió 3 millones de pesos, que la hizo Vialidad Nacional y no le pidió nada al municipio, ni tampoco le va a pedir esta obra, simplemente debe venir el municipio, debe ir a Vialidad Nacional a solicitar el expediente que yo dejé, que lo abran, que ya lo volví a abrir de vuelta, pero que se cumple el expediente ese que está en Vialidad Nacional. Ahí está todo escrito, está problema, planteado y solución sobre el mismo. Por eso Vialidad Nacional lo toma y está dando las soluciones que yo planteé ahí, que no son ilógicas, son lógicas dentro del marco que tiene Vialidad Nacional y en sus leyes internas.